El partido en el que el Tecatito Corona se puso en modo bestia Vamos a revisar uno de los mejores encuentros del Tecatito Corona con el Sevilla Esto fue en la Europa League, octavos de final ante el equipo de la Premier League En donde tenían que ganar por más de dos goles para poder clasificar, pero no se pudo Aunque el mexicano tuvo un partidazo que hizo temblar a todos los ingleses Lopetegre tendría confianza al mexicano y lo pondría de titular Prácticamente todo el encuentro para poder revertir la situación y poder clasificar Y como ya les dije, no se pudo, pero lo importante es que Jesús Corona tuvo un partidazo Y brilló como nunca antes Y arrancaría el encuentro en donde tocaría el primer balón Tecatito Corona enganchando para dentro Gambeteando a tres, pero sabiendo que no iba a poder contra esos desgraciados Prefirió tocar para poder nuevamente golpear y así ayudar al equipo Porque enganchando y estando solo no se iba a poder Él lo sabía y prefirió tocar para atrás En la segunda jugada del encuentro pase a profundidad para el maravilloso Tecatito Que empezó a correr como bala Llegó al balón y mandó un centro exquisito Para que el argentino Campos pueda meter un golazo Pero se adelantó el otro compañero y cabeceó para arriba Iba a ser el primer tanto del Sevilla, pero se lo comieron Gran pase a profundidad para Tecatito y mejor el centro de Jesús Pero señores, tienen que aprovechar Ya les dije, esto me molesta muchísimo Que quieran ser las figuras del encuentro Y por querer ser la figura del encuentro Terminas cometiendo estos actos Cabezazo para arriba El argentino Campos se enojó Pero el Tecatito sabía que iba a tener otra oportunidad Porque sabía que era su noche Otra vez el Tecatito Entre tres, agarrando el balón, manejando el balón Conduciendo al equipo para la victoria Sacando a rivales para que sus compañeros puedan tener espacio Y poder rematar al arco Pero los mismos no aprovecharían la jugada espectacular Que se mandaría Tecatito Repito, por no aprovechar la gran noche de Tecatito Se quedaron fuera Injusto para el mexicano Sí, pero sabemos que en el fútbol Nada es justo Y como sabemos, el atacante tiene mucho recorrido Desde la banda defensiva Hasta la banda de ataque Y si tenía que ayudar a la defensa en ese encuentro Lo iba a hacer y lo hizo Centro preciso del Tecate Y nuevamente se lo pierden Esto es increíble, señores Esto no se lo pueden perder Esto no se lo pueden perder Te está sirviendo el balón para que solamente Le empujes Pero no lo estás haciendo Amigo, no lo estás haciendo Que increíble Dios santo Vuelvo a ver este partido Y digo Tecatito No se merecía Quedar fuera del Europa League Y quieren ver calidad Miren como la baja en movimiento diagonal Pero que hermosura Lástima que el defensor inglés No lo dejó pasar Pero aquí te das cuenta Que hay calidad Solo le falta un poco más de marketing Y nuevamente tirando magia Queriendo sacar rosquitas Túneles Caños A los rivales Que ya no sabían Cómo detenerlo Así que iban a optar Por la última opción Pegar patada Y si Tecatito Si gambeteas También te las tienes que comer Y si te quedaste con ganas De querer más magia Del Tecate Mira como lo hace bailar Al defensor Los minutos pasaban El Sevilla Controlaba el balón Tenían que marcar De una vez por todas El primer tanto Para poder tener esperanzas Hasta el minuto final Jesús Corona Rompía caderas Y no lo podían parar La estrategia de los ingleses Era romperlo Y sacarlo del encuentro Pero no lo iban a lograr Los golpes Solo lo fortalecían más Y le daban más habilidad Mira como enganchaba por acá Hasta que en el minuto 60 Del encuentro Manda un centro El huevo acuña El argentino Para que el compañero De Corona Munir Pueda convertir El primer tanto Del encuentro Después de intentar Mil veces Llegaría el primer tanto Del Sevilla Y el único del encuentro El Tecate estaba feliz Festejando con sus compañeros Porque ese gol Le daba la esperanza Para poder clasificar A cuartos En el final De la Europa League Con un Tecatito Ya cansado Por correr Todo el encuentro Pero inspirado Con el gol Tuvo la posibilidad De marcar El segundo tanto Pero un defensor Maldito Le dijo Hoy no Hoy no estudia Maldito 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 Jugar al Tecatito Maldito 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 Hizo Maldito Hizo todo lo posible Todo para que sus compañeros Puedan meter Dos goles Pero no No aprovecharon La brillanteza De el mexicano Y lastimosamente Quedaron fuera De esa Europa League Qué manera de aprovechar un pase bueno pero complicado de Oliver Torres y controlar de una manera poco ortodoxa pero tan efectiva un control alto para superar en primera instancia a Zuma bien por el defensor que se recupera, estira la pierna si no te digo era un golazo del mexicano Se viene Tecatito, lo dejó muy bien por el piso a Alancini engancha Corona, taco otra vez de Antoni Martial muy bien Tecatito, todo Sevilla por acá Qué partido de Tecatito también Un nivel altísimo del mexicano Y a los medios de comunicación europeos se rindieron ante el encuentro el partidazo que se mandó Jesús Los españoles decían, pero Dios santo, ¿a quién nos mandaron? Estaban enloquecidos por lo que hizo Hermoso, extraordinario partido del Tecate ¿Qué les ha parecido? Suscríbanse al canal, comenten abajo si vieron el partido en vivo y si salieron satisfechos para el partido que se mandó el Tecate Dale like y nos vemos la próxima con una nueva historia Chau Alcanzar niveles en ese mano a mano con el defensor Bueno, en este escenario Ese mano a mano que es capaz de de la elasticidad y de los amagues al extremo para enloquecer a un defensor Lo hemos visto muchas veces a Tecate en esa postura Hoy ha tenido un poco de eso y lo he visto incluso en muchas mejores versiones que la de hoy te digo sinceramente Sí, y esa capacidad de pasar de 0 a 100 y de 100 a 0 Y bueno, también lo cual es un valor agregado para ese mano a mano extraordinario